Y ahora escuche esta historia, imagine que usted está descansando en plena zona de bañistas y aparece un caimán aguja de casi 4 metros de longitud. Pues esto sucedió en nuestro país y aunque el animal no causó daño, el susto fue grande cuando se percataron quienes estaban allí de su presencia. El caimán aguja merodeaba constantemente las aguas del río Buritaca, una de las zonas de mayor afluencia turística ubicada en el sector norte de Santa Marta. La policía y la comunidad lo capturaron aprovechando que el animal se encontraba durmiendo en la arena. La policía ambiental fue advertida de una presencia del caimán aguja, en el cual se hizo el rescate, se deja a disposición de las autoridades competentes de Corpamac, en el cual pues hoy estamos presentando que gracias a la labor que hace esta entidad, lo hace la recuperación de su salud. Según las autoridades, el caimán mide 3 metros y 40 centímetros de largo y se estima que tenga 15 años. Hasta el momento no se conocía que en ese sector turístico existiera una especie tan peligrosa. Es un animal que tiene más de 2 metros, causa un impacto bastante grande. ¿Cómo encontraron el estado de salud? Bien, ya nos reporta Corpamac que está muy bien. El reptil pasó a cuidados de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el cual lo ayudará a regresar a su hábitat natural en la Sierra Nevada.